17 años. ¿Cursás la secundaria? Sí, en cuarto año la secundaria. ¿En San Jerónimo del Sauce? ¿En la Teniente Coronel Nicolás Benis? Bien. ¿Saucera de nacimiento? Sí, obvio. Muy bien. Y cuéntame, ¿cómo vas incursionando en esto de que te llamen para concursos? ¿Quién te llama por primera vez para ser reina? Bueno, salí quinta reina provincial del Día del Inmigrante hace muy poco. Y bueno, esto me llevó a cabo para poder... ¿Acceder? Acceder, claro. Bueno, a este concurso de belleza, que para mí es tan importante. Voy a representar a la provincia de Santa Fe en marzo en Uquem. Mirá que bien. ¿Y la comuna fue la primera institución que te nombra reina? Sí. Ellos te nombran como reina de la comuna, del pueblo. Claro, me la represento a vos. Bien. ¿Y el primer escenario que pisaste como reina, te acordás cuál fue? Estuviste en la Bienal de Arte. Claro. Y bueno, después salí primera princesa en la fiesta nacional del folclore suizo. Ajá, en San Jerónimo Norte. Claro, en la fiesta de la empanada también logré salir primera princesa. Bien. Y en otras fiestas también estuve y logré salir primera princesa. Muy bien, bueno. Y ahora, en esta situación, digo, después de estos logros, llega una oportunidad para irte a Neuquén. Sí. ¿En Neuquén hay dos elecciones? Sí. Está la categoría Miss y Latén. Y Latín. Bien. ¿Vos vas a participar en Latín? Sí. Porque tenés 17 años. Sí, sí. ¿Y cómo te enteraste de todo esto? ¿Cómo se dio para que participes? Bueno, me llegó un mensaje si quería representar a la provincia. Yo obvio que dije que sí. Consulté con mis padres. Y bueno, esto es un proyecto. También tengo que armar proyectos solidarios. Tengo que armar muchas cosas para poder representar a la provincia. Bien. Perfecto. Y este proyecto solidario, que es lo que vamos a difundir ahora, tiene como meta lanzar una serie de juegos. Claro, sí. Van a ser juegos inclusivos. Bien. Ese dinero se va a recaudar haciendo un desfile solidario que se va a realizar el 1 de diciembre en Sauce, con la entrada libre y gratuita. Bien. En ese desfile van a desfilar todos los chicos de la localidad. Sí, y de acá de San Carlos Centro. De acá de San Carlos. Sí. ¿Con casas de ropa de acá, de Sauce? Sí, de acá de Sauce va a haber variedad. Bien. Y allí, el objetivo es que la gente pueda concurrir a pagar un pequeño bonito, una entrada. No, va a ser la entrada, va a ser gratis, va a haber servicio de bufet. Ah, y con el bufet obtienen esa rentabilidad para comprar el juego inclusivo. Sí, sí. Bien. Y el juego se coloca en un espacio público. En la plaza local. En la plaza. Para que todos lo puedan compartir y todos los chicos que se acerquen a la localidad también. Lo hacen en el Teniente Coronel Nicolás Densh? Sí, en el club. Ahí, bien frente a la plaza. Me imagino que todos los auselos haciendo un poco de fuerza allí. Sí, espero que pueda ir mucha gente. Realmente va a ser un evento muy lindo. Y bueno, lo importante es poder armar ese juego que es tan importante para la plaza y para las niñas. Seguro. ¿Van a vender un bono de contribución también? Sí, el bono va a salir a 50 pesos y va a estar en distintas localidades. Se va a encontrar en varias tiendas de ropas, peluquerías, de acá de San Carlos Centro, San Jerónimo Norte y Buenos Aires. Muy bien. ¿Eso es para juntar algunos recursos? Obviamente para solventar el costo del viaje. Sí. No, esto va a ser también para el juego, no va a ser para los gastos. Bien. Sí, otros gastos. Ah, perfecto. Eso es netamente para el juego inclusivo que se planea colocar en la plaza pública. Sí, sí. Muy bien. Bueno, y terminás la secundaria dentro de poquito. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Vas a hacer algo vinculado al modelaje, algo de esto? Me gustaría estudiar azafata. Ajá. Azafata o algo de turismo. Ajá. Bien. No está definido todavía. No está definido. Pero la idea es ir partiendo, ¿eh? Es ir recorriendo otros lugares. Sí. Me gusta mucho viajar. Muy bien. Bueno, así que mamá que está aquí escuchando la nota, ya sabés que se vienen las alas extensas para que lance su propio vuelo.